Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, diez de la noche con treinta minutos, diez de la noche con treinta minutos, estamos totalmente en directo, muchas gracias, muchas gracias al compañero Alan Paul y también a la licenciada Mariel Arteaga. Andamos haciendo, Mariel, como de costumbre, este monitoreo de Tegucigalpa, de Comayaguela y sectores aledaños a la capital para mostrarle qué es lo que sucede en horas de la noche, cuál es el comportamiento de la población, sabemos que estamos en el marco del toque de queda. Pero antes, Mariel, mientras le muestro las calles, también quiero aprovechar para informarle de algunos hechos que se han registrado en Tegucigalpa, en el sector Mariel, más temprano, en el Boulevard Fuerzas Armadas, ahí a la altura del barrio El Chorizo, ahí el puente La Progreso, en este sector, ahí varias personas estaban manifestándose, estaban protestando por la falta de alimentos y una fémina lamentablemente fue impactada por un motociclista, quien pues la hizo rodar sobre el pavimento, ahí el motociclista también se arrastró sobre el pavimento y la señora, pues en una situación bastante difícil, fue asistida por la misma persona que estaban ahí haciendo acto de manifestación, acto de protesta y de inmediato pues solicitaron a otro conductor que iba por ese sector a bordo de un vehículo tipo pick-up, la subieron en peso, en brazos, a la paila de este vehículo y la movilizaron al hospital escuela, donde se encuentra recibiendo asistencia médica en este pues percance, el motociclista no resultó lesionado, pero con algunas lesiones leves pero si la fémina se necesitó de movilizarla de manera urgente a la emergencia del hospital escuela ahí no había chance Mariel, ahí no había tiempo para llamar y esperar una ambulancia ahí rápido, la protesta estaba, había quema de llantas en el hogar luego que estaba este grupo de personas manifestándose por la falta de alimentos pues mire usted, lo que sucedió ahí fue pues bastante terrible porque en lo que el motociclista transitaba por este lugar la señora pues fue impactada y la hizo pues prácticamente rodar sobre el pavimento una situación muy difícil lo que ocurrió ahí en el boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Progreso ahí este puente que en la parte baja ahí se conoce como el barrio El Chorizo en otro orden de información también llamaban los vecinos del sector de la colonia Nueva Suyapa donde se estaba haciendo protestas ahí en la terminal de buses de la colonia Nueva Suyapa y Mariel lo que ocurrió ahí fue pues enfrentamientos con miembros de la policía nacional preventiva también estaban ahí los miembros de la policía militar del orden público que llegaron en apoyo hasta este sector según la información que estaban manejando los miembros de la policía nacional en este sector según el reporte policial allí los manifestantes recibieron según la información de la policía recibieron por parte de algunos ciudadanos denuncias que los manifestantes estaban parando vehículos y para que pudieran transitarle estaban cobrando cien lempiras esto no lo digo yo lo dice las autoridades policiales que se encontraban en este sector también reportó a la policía que algunos ciudadanos llegaron y interpusieron denuncias que llevaban algunos productos de consumo del hogar alimentos y los manifestantes se los quitaban esto fue lo que dijo los miembros de la policía nacional que por ese motivo llegaron hasta este sector y al pretender desalojarlos se dieron enfrentamientos esto en la mera terminal de la colonia Nueva Suyapa aquí en Tegucigalpa también los miembros de la institución policial mostraron que varias cámaras del 911 fueron atacadas varios lentes de cámaras que son de vigilancia del sistema nacional de emergencia 911 fueron atacadas apedradas y destruyeron varias cámaras solo dejaron uno de los lentes en este sector en una situación bastante lamentable se hizo uso de el lanzamiento de gas lacrimógeno en este lugar también algunos vecinos de la zona reportaron que hubo disparos en el sector también estos manifestantes fueron correteados por los callejones ahí en el sector de la colonia Nueva Suyapa según la información que se proporcionó por parte de las autoridades en cuanto a qué fue lo que realmente ocurrió en esta zona no sé las autoridades o más bien los vecinos de la zona que es la versión que pueden dar en relación a esto que estaban parando carros para quitarle los alimentos a las personas y también que estaban cobrando dinero no sé cuál es la versión por parte de los manifestantes que se encontraban en este sector porque luego que llegó los miembros de la policía salieron corriendo al ser pues atacados con gas lacrimógeno para poder dispersarlos en este lugar hacemos nosotros este completo monitoreo de Tegucigalpa aquí el Boulevard Morazán hay bloqueos Mariel hay retenes pero fíjense que ya podría decirle Mariel que hoy hoy es parecido al comportamiento de la población en calle es parecido a un domingo a un domingo normal hemos hecho nosotros recorridos hemos andado por diferentes puntos de Tegucigalpa y el comportamiento de la gente prácticamente ha sido parecido a un domingo normal en Tegucigalpa en Comayaguela y también en los alrededores esto pues pese a que estamos en pleno toque de queda al parecer que en las últimas horas ya no se está respetando mucho y esto pues las autoridades tendrán que dar algún tipo de información en relación porque esto es bastante delicado si se llega de generar esta propagación del coronavirus en la capital de la república en el país en Honduras ahorita hacemos este recorrido andamos aquí por la zona de las minitas en la capital de la república vamos a tratar de acelerar un poco el paso con mi compañero Carlos Fernández y también el encargado del material gráfico Carlos Soriano Carlos Soriano es el encargado del material gráfico a bordo de la móvil de emergencia de HCH haciendo estos monitoreos de la capital para conocer cuál es el comportamiento de la población también en otro punto de la capital Mariel se han reportado hoy protestas se han reportado manifestaciones y la consigna en todas estas protestas es la falta de alimentos la gente la gente está saliendo a las calles porque dicen no tener nada que comer y esto los desespera les preocupa los angustia y salen a la calle para tratar de ser escuchados luego que hacen bloqueos quema de llantas y hacen estos actos de protesta en diferentes barrios y colonias de la capital de la república en el sector cuatro de la colonia nueva capital a esta hora según la información que se está proporcionando hay manifestación por parte de los vecinos que están solicitando alimentos a las autoridades correspondientes nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH continuamos con este recorrido en Tegucigalpa con Mayaguela y alrededores si no hay consultas regreso con ustedes hasta el estudio principal muchísimas gracias a Carlos Raudales Mara Diaga y tenemos habilidad mira si lucen las calles de Tegucigalpa